ya está grabando mija listos cámara y acción ahí vamos muy bien nos encontramos con joana que nos visita desde quito si como nos encontramos joana antes de salir a surcar los cielos de ibarra feliz con un poquito de nervios pero vamos a hacer las cosas bien no vamos a tener un excelente vuelo y en el cielo nos vemos buen vuelo señores gracias un excelente despeguez un excelente despeguez un excelente despeguez es una vez una vez es la vez una 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 vez ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Ya se me olvidó por el r statue Allá tenemos el Imbabura, el Potacarchi que está apenas... No, no, no. ¡Aguar coche! ¡Bueno, vamos! ¡Aguar coche! 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 ¡Aguar coche!